¿Cómo es para ver el video? Cuatro personas han seguido a la sala de espera, a ver. ¿A mí me ven ahí? ¿Tenés que admitirlas, vos? Sí, yo creo que sí. Bueno, admitirlas. Todos. Admitirlos a todos. Pará, pará. ¿Cómo es que estás? Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Quién está ahí? ¿Cómo haces? ¿Cómo te va, Daniel? Hola, ¿cómo andás tanto tiempo? Bien, Daniel. ¿Vos? Bien. No tenés la imagen. Es decir, estás con una foto, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Qué haces, Juanma? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Acomodándonos con esto ahora de la... Estábamos con las mesas libres. Sí. Y ahora nos empezaron a dar diferentes clases para abrir las clases virtuales de ustedes. Claro. ¿Estás en tu casa? Estoy en casa. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien. Por suerte, bien, ¿viste? Pero cuidándome, ¿viste? Porque la verdad que es un quilombo. Y sí, lo único que nos queda es cuidarnos mucho y nada más, ¿viste? Otra cosa, mucho más no se puede hacer. Sí, es un quilombo, ¿eh? Mucho contagio, ¿viste? Muchísimo. Acá en el barrio, yo vivo acá en Gaspón y Neuquén y mucho contagio en todo el barrio, ¿viste? Pero muchísimo. Es mucho menos lo que se informa de lo que realmente hay, ¿viste? En estos momentos. Claro, claro. Así que bueno. Che, Dani, bueno, te voy a dar para que empiece la clase. Lo voy a admitir a todos los chicos. Por ahora estábamos hablando por tu privado. Dale, dale, excelente. Te agradezco mucho. No, al contrario, Daniel. Estoy a tu disposición. Cualquier cosa... ¿Cómo lo admito? Gracias, Juanma. No, por favor. ¿Dónde están? Ahí. Pidiendo clases. Te quiero ver el control, te quiero ver los paraísos. Bueno. ¿Cómo le pasa la puerta? Uh-huh. Que prendan las cámaras, gente. Bien. Cámaras, apagadas. Bueno. Cámara. Todo. Silenciado todo. Bueno, ahí se van incorporando todos. ¿Cómo andas? Ahí se van incorporando. Te dije que de a mí que prendan las cámaras. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están? De a poco. Vamos a esperar que estén todos. O por lo menos... Siempre pasa, viste, que hay problemas para ingresar. Así que esperamos siempre unos 5 o 10 minutos después del horario. Bien, yo lo que voy a empezar a hacer a Daniel es abrirlo un cachito antes, entonces. Sí, mejor. Sí, perfecto. Le empiezo a abrir un cachito antes para ir admitiéndolo a todos los chicos. Claro, claro. Ahí está. Ahí está. ¿Quién es la piscina un poco? Sí. ¿Quién es la piscina un poco? ¿Quién es dejarme de anfitrión? Sí, ahora te paso. Así te podés ocupar de tus cosas. Sí, no hay problema, Daniel. Estamos para eso. Así que ya te paso de anfitrión. Como vos quieras. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar. Ya son casi las 5 menos 10 pasadas. Somos 24 alumnos. A mí me parece que estamos en condiciones de arrancar. También es la piscina. Bueno, vamos a continuar entonces estudiando los distintos regímenes de la pena privativa de libertad. Habíamos dicho la semana pasada que teníamos en realidad una sola pena privativa de libertad, que es la pena de prisión, porque a partir de la sanción de la ley 24.660 del Tratado de Roma, y fundamentalmente a partir de los fallos Nancy Méndez y Miranda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya prácticamente no hay diferencias. Aún cuando el Código Penal las mantenga. Nosotros sabemos que nuestro Código Penal es objeto de constante revisión. Constante revisión en el sentido de que todos los anteproyectos que ha habido hasta, los últimos anteproyectos al menos, derogan la pena de reclusión. Y bueno, este es un tema que podemos decir que ya está prácticamente agotado en la discusión. Sin embargo, nos vimos sorprendidos por el fallo Miranda, dictado en diciembre del año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se observó un modo, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, observa un modo de computar la reclusión incompatible con todos estos antecedentes que acabamos de mencionar. Y por lo tanto, dejó sin efecto un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que ignoraba estos precedentes. Básicamente, la diferencia que había entre reclusión y prisión, más allá del cómputo de la prisión preventiva, que es el cómputo de la prisión preventiva, que es la prisión preventiva, vamos a hablar un minutito de esto. Además de esta diferencia, la diferencia que pretendía la ley penal era una diferencia en el cumplimiento de la pena. Si ustedes leen en los artículos sexto y siguientes del Código Penal, van a observar que el tratamiento del recluso tiene mayor rigurosidad que el tratamiento del preso. Pero, ¿qué ocurre? Esto hace muchísimos años no se daba y quedó plasmado totalmente en la ley 24.660. Entonces, prácticamente ya esto no tuvo sentido setecer. Es decir, si el régimen carcelario es el mismo para presos y reclusos, las distinciones del Código Penal quedaban en la nada, en la práctica, y esto fue reconocido luego por la ley 24.660, que es de los años 90, en fines de los 90. Bien, es importante que en esta materia ustedes sepan que hay todo un régimen de ejecución penitenciaria que se encuentra prevista en leyes. ¿En qué leyes? En la ley 12.256, en la provincia de Buenos Aires, y la ley 24.660, en el régimen nacional. Estas leyes prevén los principios, los derechos, las reglas, todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena. Ustedes piensen que la provincia de Buenos Aires es la vida sobre la que se rigen casi 60.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, y en todo el régimen nacional otras tantas. Estas leyes prevén distintos institutos que hacen a lo que hablábamos en la clase pasada el régimen de progresividad, porque lo que pretenden las leyes de ejecución penal en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos, qué es, cuál es la finalidad de la pena para estas leyes y para los tratados. Resocializar. Resocializar, insertar. Aún cuando haya habido mucha crítica a estas posiciones re. Las posiciones re fueron objeto de críticas por parte justamente de teorías que, bueno, pusieron en tela de juicio que la cárcel pudiera re-socializar y exponiendo que en rigor la cárcel no re-socializa sino que fabrica mayor delincuencia. Estas posiciones críticas se denominan se denominan justamente o digamos la mayor parte de estas críticas vienen de una criminología que es la criminología crítica. Sin embargo, bueno, acá tenemos una 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 divergencia entre el fin manifiesto en las convenciones internacionales y en las leyes nacionales y lo que pasa en la realidad. Lo que pasa en la realidad. Ustedes me preguntarán ¿la cárcel re-socializa actualmente en Argentina? ¿O la cárcel es una fábrica de delincuentes? ¿O no pasa nada? Las personas salen como entran. Ustedes ¿qué piensan? La cárcel no socializa nada. Perdón, Esther habla. Esperé, a ver si puedo poner la cámara. Lo que pasa es que estoy en la cocina. Ahí está. Ahí, ¿me ves? Sí. Para mí la cárcel no 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 mejora nada. Fernando tiene que mutear porque si no no nos escuchamos. Muchas gracias. O no. Sí, es Fernando. Yo creo que la cárcel es independiente del tema de 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 la conversión no existe. No existe. Yo estoy de acuerdo con la frase que usted dijo que al contrario el delincuente sale peor y sale más rebelde más rebelde esa es la palabra por todo lo que sufre adentro de la cárcel que no es la idea. La idea es que entienda que a través del encierro o por qué está encerrado pero que trate de salir con una cabeza de adentro. Pero bueno no 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 sucede eso en nuestras cárceles. ¿Y entonces qué hacemos con las cárceles? Y yo creo que habría que reformular perdón habría que reformular nuevamente el tema de las cárceles de cero habría que empezar es muy difícil es un tema en la historia de 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 la historia es muy difícil todos decimos que esto no debe ser así pero la pregunta es la que hizo usted ¿qué hacemos para cambiar eso? Bueno aparte ustedes piensen los jueces que tienen que condenar y mandar a las personas a esos lugares también ¿Por qué se le así? Profe ¿Cómo? Sí Hace un tiempo mi papá empezó a trabajar con una ONG la del rugby en la cárcel ¿la ubican chicos? Sí Bueno y en una consultora y justo mi papá trabaja de eso y nos contaba el juez yo de chusma obvio escuchando su zoom que él de los jueces penales en acá en Mar del Plata es el que impone la pena más fuerte pero a su vez es el que intenta estar del otro lado para ayudar al delincuente mediante el rugby a que aprenda esos valores que quizás en la calle no y no sé si esa es la medida porque a ver ayuda un montón y eso es un muy buen punto pero tiene que ser una forma estructural no de una cárcel un pabellón y dos partidos de rugby tiene que ser mucho más estructural bien bueno esto se trata de hacer una reflexión entre todos sobre este tema así que los que puedan hablar si quieran hablar lo pueden lo pueden hacer hay muchos que están opinando por el por el chat bueno se complica un poco leer la opinión de todos pero bueno sería interesante que la dieran si pueden si pueden desmutearse y hablar bienvenido bueno la situación de las cárceles es un tema un tema prácticamente crónico en la Argentina un tema que viene de hace muchísimos años tanto este como el tema de las personas privadas de libertad que no se encuentran ni siquiera en las cárceles sino en las comisarías comisarías que no fueron hechas para albergar personas detenidas sino que están hechos los calabozos para albergar contraventores pero no personas que han cometido delitos los policías por otra parte no tienen funciones penitenciarias sino que tienen funciones de prevención del delito de investigación del delito pero no tienen formación para cuidar personas privadas de libertad es decir la situación es muy compleja ha sido destacada en muchos fallos entre ellos el fallo Berbisky que obligó a la es decir un fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005 y que obligó a la a la a la provincia de Buenos Aires adaptar sus estándares a las convenciones internacionales actualmente bueno hay hay muchos muchos casos que están llegando a la a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con invocación de este de este precedente y además de de esto tenemos que mencionar que hubo un cambio muy importante en lo que es el ámbito internacional a partir de ese entonces con proyección al ámbito interno que es la aprobación por Naciones Unidas de las llamadas reglas de Mandela ustedes tienen no solamente las reglas de Mandela subidas al al sitio de la de la materia sino que además tienen una síntesis de la regla de Mandela realizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación que es una buena síntesis la pueden leer esto es muy muy importante ¿por qué? porque si bien no es un un instrumento que tenga la misma jerarquía internacional que los tratados sí es una fuente de derecho internacional público con inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha citado en algunos precedentes son las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos tiene normas que resultan muy importantes y que tratan de humanizar el trato de las de las personas privadas de libertad mientras se encuentren en ese estado usted lo dijo perdón doctor ¿puede opinar? sí usted acaba de decir hablar sobre el tema de humanizar el trato humanizar fue la palabra que usted utilizó yo estaba leyendo en el chat que justamente usted lo decía que Alcira pone yo pienso en las personas que piden ser inscribidos a manos de delincuentes todos pensamos en eso creo que esa no no es la el eje de la discusión en este momento porque si bien todos estamos de acuerdo que el delincuente debe recibir una sanción por por el delito cometido nadie está diciendo que no deba estar privado de su libertad de lo que estamos hablando es de la historia de siempre de cómo es tratado no es tratado como un ser humano es tratado como ni siquiera como un animal ni siquiera como un animal ahora mi pregunta es mi pregunta es que le quería hacer yo en todo el mundo se manejan las cárceles así esto es tan viejo como el mundo o es un problema que tenemos en Sudamérica o que tenemos en América cómo es es muy buena la pregunta y da en un punto en un punto importante es como usted lo acaba de decir es decir pasa fundamentalmente en Latinoamérica otros países tienen cárceles dignas es decir el ideario de tener cárceles tan limpias como lo dice la constitución es un ideario que en muchos lugares del mundo ocurre es decir no es una una inteligencia que no está en realidad ustedes para para si tienen interés pueden lo que pasa en las cárceles del mundo si quieren saber lo que pasa en las cárceles del mundo hay una página que les recomiendo que se llama asociación pensamiento penal APP la asociación de pensamiento penal tiene una un un sitio viene 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 siguiendo lo que pasa en las cárceles del mundo y hay referencias a todos los países en especial ahora que hay COVID pero ustedes a partir de allí pueden observar cómo son las cárceles en el mundo las cárceles en el mundo bueno las hay peores que en la Argentina hay muchos lugares donde las cárceles son lugares que mantienen la persona dignamente los voy a mutear a todos un acto de autoridad ahora me van a tener que levantar ahora me van a tener que levantar la la mano para participar y me van a tener que levantar a través de el el instrumento bueno y lo y les voy a dar audio cuando les haga alguna alguna pregunta bueno ustedes pueden recurrir a esta página para saber cómo son las cárceles en el mundo quiere decir que bueno no es posible una es posible es posible cárceles distintas pero también tenemos que preguntarnos si la pena privativa de libertad debe seguir siendo el paradigma de la sanción para todos los delitos o podemos pensar en penas distintas ustedes saben que además de la pena privativa de libertad nosotros en nuestro país tenemos como penas a las personas físicas esto ya lo vimos la multa y la inhabilitación y para las personas jurídicas hay una serie de penas que ya las vimos la clase pasada inclusive entramos en el debate sobre personas jurídicas sobre sanción penal a las personas jurídicas que es una cuestión que está también en constante debate aun cuando hoy se acepte la cuestión lo cierto es que es un tema que sigue sigue en debate acá Sandra Koffler me está pidiendo entrar le vamos a dar entrada así que bueno tenemos tenemos un panorama bastante complejo en tanto y en cuanto nosotros no no postulemos que pueda haber otras otras soluciones al conflicto penal que no sean necesariamente la cárcel y cuando nos referimos a esto tenemos que volver a hacer mención a algunas cuestiones que hablamos cuando comenzamos las clases cuando comenzamos las clases dijimos que el propósito del derecho penal no es muy lejano al propósito de todo el derecho en general que es la paz social y a veces muchas veces hay que preguntarle a los protagonistas del conflicto penal bueno por supuesto con todas las garantías tanto para la víctima como para el imputado ¿cuál es la solución del conflicto que se pretende que pretende la víctima? ¿qué es lo que pretendería la víctima del imputado? ¿la prisión en un delito de estafa o que le devuelvan el dinero más los intereses perdidos? ¿cuál es la intención en un delito de lesiones a partir de una pelea entre hermanos? ¿la prisión o el pedido de disculpas y la terapia de familia por ejemplo justicia terapéutica? ¿cuál es la solución por ejemplo para una infracción a la cuarentena es la prisión también la solución? ¿o puede haber recomposición del conflicto a partir de tareas comunitarias o de un aporte a algún hospital para combatir el COVID-19? y así podríamos preguntarnos esto en muchos delitos bueno por supuesto que hay casos que por la gravedad del hecho cometido pareciera ser que por el momento cuesta imaginarnos otra solución que no sea la pena privativa de libertad me refiero por ejemplo a graves abusos sexuales o a los delitos contra la humanidad o a los homicidios es difícil imaginar en estas situaciones alguna algún tipo de alternativa a la pena privativa de libertad pero en los otros casos tenemos que comenzar a postular quizás a partir de un derecho penal mínimo soluciones alternativas y dentro de las soluciones alternativas un poco vamos a hablar de dos cuestiones que son importantes por un lado lo que ocurre en las alternativas a la pena privativa de libertad antes de que la persona vaya a la prisión es decir hay dos institutos que se encuentran previstos en nuestra legislación penal uno en el artículo 13 perdón uno en el artículo 26 del código penal y otro en el artículo 76 bis que son la suspensión de juicio a prueba y la condena de ejecución condicional estos dos institutos se aplican justamente para evitar entre otros fines la sobrepoblación carcelaria y que las personas no obstante tener pena de privativa de libertad el delito tengan una oportunidad pero además exista alguna también alguna reparación comunitaria alguna reparación a la víctima y evitar así la estigmatización del imputado por un lado y por otro lado la superpoblación carcelaria bien estos institutos entonces son la condena de ejecución condicional y la suspensión de juicio a prueba vamos entonces a analizar a continuación cada uno de estos institutos les pido ahora sí los voy a desmutear que tomen el código penal los voy a desmutear y alguien alguien entonces que me lea el artículo 26 del código penal ya se durmieron todos están todos dormidos hola profesor Ariadna ¿cómo le va? ¿cómo estás? leame el 26 por favor en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena esta decisión deberá ser fundada bajo sanción de nulidad en la personalidad moral del condenado su actitud posterior al delito los motivos que lo impulsaron a delinquir la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestran la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad el tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto igual facultad tendrán los tribunales en los casos del concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los tres años de prisión no procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación bien bien entonces esto se aplica solamente para los delitos que tienen pena de prisión y la pena de prisión debe ser alta baja debe ser de cuánto menos que no excedan los tres años bien perfecto y la determinación en este caso es legislativa o judicial judicial porque se tienen que tener en cuenta las circunstancias del hecho ¿no? bien perfecto quiere decir que si un delito tiene por ejemplo pena prevista de tres a diez años de prisión ¿corresponde la condena de ejecución condicional? no tengo entendido que no ¿alguien opina que sí? puede pasar que sí si le dan solo tres años que no exceda tres años exactamente si le dan tres años por ejemplo hay el robo agravado del 167 del código penal tiene una pena de tres a diez lo mismo la asociación ilícita puede tener una pena una pena de ejecución condicional pero tiene que ser tiene que condiciones tiene que haber entonces tiene primero esta la de la de que la individualización judicial sirva ¿qué otra condición? de acuerdo a la ley que sea bajo sanción de nulidad después tener en cuenta la personalidad moral del condenado su actitud posterior del delito los motivos perdón vamos a poco una la cantidad de pena otra ¿cuál sería? la personalidad moral del condenado porque eso de bajo sanción de nulidad no lo entiendo sino como un aspecto que tengan que tener en cuenta bueno ahora vamos a hablar vamos a hablar de eso Alcira está mandando muchos chats Alcira la modalidad de la clase es oral yo si si tengo que leer sus sus este sus sus chats perdemos la ilvanación y el diálogo esta es una ley provincial Alcira si ya sé que no tiene audio ni cámara esto desde que arrancamos pero yo tengo la esperanza de que cuando termine esta esta cursada usted va a tener audio y vamos a poder hablar mientras tanto vamos a dejar las preguntas para el final porque si no me distraigo leyendo sus sus preguntas que pueden ser muy interesantes pero la modalidad es oral o la personalidad moral del condenado esto es algo muy subjetivo en realidad en la práctica para la condena de ejecución condicional prácticamente no se piden los antecedentes morales pero hay algo que es muy importante que hasta ahora ni siquiera Agustina Burgos lo pudo decir que es algo que tienen que observar ustedes de la misma lectura de la ley el primer requisito es que la individualización judicial de la pena sea de tres años o menor pero además hay algo muy importante muy importante que no se les puede pasar que está al principio en los casos de primera condena claro exactamente es decir tiene que ser la primera condena no hay una dos veces la condena de ejecución condicional salvo que hayan pasado diez años lo cual bueno ya ahí se supone que la persona es otra tiene que tratarse de la primera de la primera condena si una persona tiene dos condenas es decir si tiene una condena anterior a pena privativa de libertad no puede no puede ser beneficiario de la condena de ejecución condicional fíjense que el artículo 26 se refiere a pena de prisión no a pena de reclusión esta era una de las diferencias prácticas entre pena de prisión y pena de reclusión que la pena de reclusión no se podía no podía que era condenado a pena de reclusión no podía aspirar a tener condena de ejecución condicional se toma como una facultad de los de los tribunales no como un deber es una facultad ¿ven? se deje en suspenso y comienza la pena la situación debe ser fundada siempre tiene que ser fundada en general pocos tribunales lo fundan porque prácticamente hoy la regla es la condena de ejecución condicional bajo sanción de nulidad de la pasión de muerte de reclusión actitud posterior del delito los motivos que lo impulsan va a delinquir la naturaleza de derechos y las más circunstancias que muestran la inconveniencia de aplicar efectivamente la prisión de la libertad hoy esto se ha se ha revertido es decir prácticamente es algo aceptado que es inconveniente aplicar la pena privativa de libertad entonces prácticamente hoy no se fundamenta la aplicación de la de la condena de ejecución condicional el tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio no pueden aportar bueno en los concursos bien bien acá lo que yo les decía antes que la condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años contados a partir de la fecha de la sentencia firma el condenado no cometiera un nuevo delito es decir si la persona pasados cuatro años no comete un nuevo delito se extingue se extingue la posibilidad de de que vaya a la cárcel por esa condena si comete un nuevo delito en ese periodo entre los cuatro años sufre la pena impuesta en la primera condenación y la que le corresponde por el segundo delito conforme lo dispuesto por los principios de acumulación de penas del artículo cincuenta y cinco lo que les decía antes que puede ser acordada por segunda vez si pasan diez años en los delitos dolosos y ocho en los culposos bien es muy importante la lectura del artículo veintisiete bis que nos va a servir tanto para la condena de ejecución condicional como para la suspensión de juicio o prueba que vamos a ver a continuación por eso les pido que lean el artículo veintisiete bis quien lo puede leer yo lo leo ¿quiere? ¿quiere yo? Esther bien adelante acá estoy acá bien lo estoy leyendo de la máquina porque no tengo el código de papel así que bien artículo veintisiete bis al suspender condicionalmente la ejecución de la pena el tribunal deberá disponer que durante un plazo que fijara entre dos y cuatro años según la gravedad del delito el condenado cumpla todas o algunas de las siguientes reglas de conducta en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos bien paramos primero espere vamos a parar acá entonces pueden aplicarse todas el tribunal debe aplicarlas todas o algunas de acuerdo a las características del hecho y de la persona para prevenir futuros delitos puede también podría no aplicar ninguna puede no aplicar ninguna del tribunal pero vamos a estudiar entonces cada una de estas a ver adelante ahora sí la primera primero fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato bien es decir la persona tiene que tener domicilio no es un tema menor fíjense esta es una obligación que no solamente ocurre en la en la en la condena de ejecución condicional sino también en la libertad condicional que vamos a estudiar después fijar domicilio y someterse al cuidado de un patronato de liberados también las dos estas dos estos requisitos también son para la libertad condicional la fijación de domicilio que parece algo tan simple a veces no es simple porque las personas privadas de libertad muchas veces no tienen donde ir cuando salen de la cárcel y necesitan también someterse al cuidado de un patronato de liberados que los va a asistir y también los va a controlar para prevenir que no vuelvan a cometer nuevos delitos es decir son modos de control social el patronato va a ir a la casa al lugar donde fijó como domicilio para saber que estén en su casa porque va a haber muchas va a tener limitaciones que son las que tenemos vamos a leer a continuación adelante ¿saben lo que es el patronato de liberados? es la institución que se ocupa justamente de controlar que las personas en libertad condicional o con condena de ejecución condicional o en probation o suspensión de juicio a prueba suspensión de juicio a prueba y probation son sinónimos cumplan las reglas de conducta adelante con el segundo inciso abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas ¿qué les parece esto? es razonable ¿no es cierto? si por ejemplo el hecho delictivo que llevó a la condena ocurrió en un club y en ese club están todas las personas que le tienen bronca al imputado bueno el juez puede disponer esta medida lo mismo que si bueno tuvo un episodio de violencia contra la mujer abstenerse de relacionarse con su mujer o con sus hijos adelante profesor una pregunta Ariadna te escucho si en el caso de toxicómanos también se podría aplicar a eso bien muy buena pregunta vas a ver que hay una una hay una un inciso previsión específica adelante vamos al tercero abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas bien ahí la tenés es decir me responde es decir que la ley distingue usar estupefacientes es decir porque el consumo de estupefacientes hay una redacción que es anterior al fallo arriola donde el uso de estupefacientes estaba prohibido hoy no es que esté permitido pero no está castigado y esto no quiere decir que no esté controlado que no haya un control social sobre la tenencia de estupefacientes y por otra parte abusar de bebidas alcohólicas es porque el alcohol es ilícito no es ilícito comprar alcohol adelante Esther asistir a la escolaridad primaria si no la tuviera cumplida es decir puedo obligar al juez a esto adelante debería ser una obligación verdad porque a ver yo es una opinión muy personal pero usted va a leer y va a comentar o va a leer solamente siquiera leo lo más pero leo 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 fíjense fíjense cuántas alternativas hay no no usted no usted lea vamos a abrir el juego fíjense cuántas posibilidades cuántas posibilidades hay antes de ir a la prisión es decir que la persona se instruya adelante someterse a un tratamiento médico o psicológico previo un informe que acredite sus necesidades y eficacia claro es decir un poco lo que hablaba Ariadna este tema de las personas toxicómanas bueno el juez puede obligar a antes que vayan presas porque hay por ejemplo una situación que tiene que ver con causa-efecto es decir el delito es efecto de la si puede tener su explicación a partir de una situación patológica de la persona sin perjuicio de su imputabilidad es decir a la persona se la puede declarar imputable pero el juez y se la condena pero el juez puede piensa que esto tiene que ver con una situación de adicción de la persona entonces la puede la puede la puede remitir a un establecimiento para la realización de estos tratamientos psicológicos y psiquiátricos cuya eficacia debe acreditarse ustedes saben cuál es la condición más importante para que un tratamiento sea eficaz no nadie lo sabe y si yo yo que la persona es muy incómodo que no estén con las cámaras porque no lo puedo ver y no lo puedo distinguir quién quién hablaba es que abro hola soy Sandra perdónenme lo que pasa que abro el micrófono y se me corta directamente ¿cuál es la condición más eficaz para que un tratamiento pueda surtir efecto eficacia como dice el código y la voluntad de la persona también más allá de que el código exige eso ¿no? perfecto es decir no hay ningún tratamiento que sirva si la persona no lo quiere hacer ¿no es cierto? esto sirve para todos los tratamientos esto sirve para todos los tratamientos lo que pasa que en muchas ocasiones justamente el problema es el trabajo sobre la voluntad este es otro otro problema piensen en las personas que tienen cuadros depresivos por ejemplo bien adelante otro otro el otro inciso adoptar oficio arte industria o profesión adecuado a su capacidad bien es decir ponerse a trabajar sintéticamente y capacitarse para trabajar ¿cuál otro? realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo esto se llama trabajo comunitario es decir que la persona trate de reparar a través del trabajo comunitario la lo que ha realizado y a el perjuicio que ha cuestionado adelante las reglas podrán ser modificadas por el tribunal según resulte conveniente al caso si el condenado no cumpliere con alguna regla el tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento si el condenado persistire o reiterar el incumplimiento el tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena el condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en su sentencia bueno vieron si la consecuencia es grave en general los juicios tratan de hacer todo lo posible para no revocar la condicionalidad no mandar a la persona a la cárcel pero bueno hay veces que no queda cuando hay una una situación pertinaz en la en la en la cuestión no queda otro otro remedio bueno vamos entonces ahora a estudiar el artículo 76 del código del código penal que tiene que ver también con un instituto que inclusive tiene digamos más leve en su aplicación que la condena de ejecución condicional porque la condena de ejecución condicional implica que la persona fue condenada en la libertad condicional inclusive no solamente fue condenada sino que fue a la cárcel y aquí en el artículo 76 bis del código penal que la suspensión de juicio a prueba o probation que tiene cierta similitud con la condena de ejecución condicional en tanto ambos institutos resultan alternativas a la prisión la suspensión de juicio a prueba es aún más benigno para el imputado que la condena de ejecución condicional porque no se la condena e implica no solamente una alternativa a la prisión sino una alternativa a la solución normal del conflicto penal que es la sentencia es decir se suspende el juicio no hay juicio oral y si lo hay no hay sentencia como ocurre si en la condena de ejecución condicional en la suspensión de juicio a prueba no hay sentencia condenatoria no hay juicio en general digo en general porque se admite en algunos casos inclusive su aplicación luego del juicio bien vamos entonces a leer el artículo 76 bis del código penal a ver tengo un buen lector o una buena lectora por ahí si querés puedo leer ¿quién? Agustina no basta Agustina vos tampoco estoy como Esther a ver Andrés Cabrera lo veo ahí muy metido ¿tenés el código Andrés? ahí se escucha el código es el instrumento que ustedes tienen que manejar porque estamos frente a una materia codificada y tienen que manejar los pocos artículos de la parte general del código penal no son muchos a ver Andrés lo tengo profe pero no lo tengo acá y si abro el internet de la netbook bueno está bien mira Valentina por ejemplo se fue directamente huyó Valentina estaba ahí en pantalla no acá estoy iba a decir de leer código a mano sí sí acá está compran el código penal ahí está a ver bueno bien aplicate el 76 bis vamos a verlo te escuchamos ok artículo 66 bis el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión opinión o prisión perdón cuyo máximo no exceda de tres años podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba bien punto en los casos perdón vamos a explicar un poco delito de acción pública ¿qué quiere decir esto? ¿qué es un delito de acción pública? ¿cómo se clasifican los delitos de acuerdo al ejercicio de la acción? vamos a estudiar entonces primero este tema está justamente unos artículos antes en el artículo 71 al 75 para los que tienen el código penal esta clase es un paseo por el código penal y por eso les recomiendo tener el código penal en la mano fíjense el capítulo 11 del ejercicio de las acciones artículo 71 dice establece la la publicidad de las acciones ¿eh? y ¿quién lee el 71? sin perjuicio a la regla de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal está refiriendo a la regla de oportunidad deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales con excepción de las siguientes las las que dependieron de instancia privada que son las del 72 y las acciones privadas que son las del 73 entonces nosotros tenemos un sistema en nuestro código en nuestra legislación donde hay tres tipos de acciones penales la regla es la acción penal que la acción penal es pública que es lo que dice el artículo 71 y la excepción son los delitos que tienen acción dependiente de instancia privada artículo 72 y acción de instancia privada artículo 73 esto es muy muy importante esto es algo que ustedes después van a volver a ver en procesal penal pero es muy importante porque fíjense por ejemplo que estudiando este tema de la suspensión de juicio a prueba observamos que es solamente la suspensión de juicio a prueba para el delito de acción pública no para los delitos de acción privada los delitos de acción pública son la regla y esto se demuestra en que los delitos de acción dependiente de instancia privada como los delitos de acción privada están numerados en los artículos 72 y 73 del código penal cuáles son los motivos por los cuales los delitos de acción cuáles son los motivos que ha tenido el legislador el codificador para esta clasificación bien en principio todo el derecho penal es derecho público y en principio todos los delitos afectan gravemente los bienes jurídicos más importantes de una comunidad o lo ponen en peligro pero hay situaciones que son las situaciones de los delitos de instancia privada donde por ciertas razones se pone en cabeza de la víctima la posibilidad de instar o no la acción penal es ella la víctima la que decide si pone en funcionamiento o no los resortes del estado para la investigación penal si la víctima no quiere esto no se hace esto en los delitos del artículo 72 que lo vamos a analizar y en los artículos en los artículos en los delitos del artículo 73 que son los delitos de instancia privada el proceso penal es más parecido un proceso civil que a un proceso penal porque no interviene el fiscal que representa el interés general de la comunidad sino que se instan a exclusiva voluntad del querellante de la persona víctima vamos entonces a leer cuáles son los artículos son en primer lugar los delitos de instancia privada básicamente tres casos los delitos que tienen que ver contra la integridad sexual es decir se le pregunta a la víctima qué es lo que quiere hacer para esto por supuesto hay que ser muy respetuoso de la víctima y tener un equipo interdisciplinario que actúe en el caso porque hay que auscultar la verdadera voluntad de la víctima muchas veces la víctima por una situación de estrés traumático es decir a partir de un trauma puede no tener muy claras las cosas por supuesto que esto no se da cuando se trata cuando la víctima ha muerto o cuando se trata de lesiones gravísimas acá el interés público es mayor que la preservación de la intimidad de la víctima eso es lo que supone el legislador si el primer caso es este hay una regla general para todos los delitos dependientes de distancia privada que está sobre el final de este artículo 72 y dice dice así en los casos de este artículo no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado de su tutor es decir todos saben lo que es el tutor quien representa a los niños los guardadores o los representantes legales cuando los niños son las víctimas sin embargo se procederá de oficio es decir no importa la voluntad de estas personas cuando el delito fuere cometido contra el menor que no tenga padres tutor ni guardador o que fuese víctima de sus ascendientes tutores o guardadores cuando existiesen intereses gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor el fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultara el más conveniente para el interés superior del niño siempre lo que debe prevalecer en estos casos es el interés superior del niño bien también son delitos de instancia privada las lesiones leves acá aquí por qué les parece a ustedes que las lesiones leves son de instancia privada por qué les parece que las lesiones leves se producen con mucha frecuencia en la comunidad en muchísimos casos de lesiones leves dolosas y culposas por eso la ley dice sean dolosas o culposas entonces es un delito que bueno se va a proceder en tanto y en cuanto la víctima quiera instar la acción si la víctima no quiere instar la acción aquí no se va a instar sin embargo dice la ley en los casos de este inciso se procede a oficio cuando medien razones de seguridad o de interés público cuando les parece a ustedes que en un delito de lesiones leves puede haber una situación de una situación de seguridad o de interés público en una relación perdón doctor yo es Cecilia Flores cuando se produce que es tan común ahora los golpes de los matrimonios o el marido le pega a la mujer o a los chicos muchas veces las mujeres no quieren denunciar con miedo porque están sometidas a esa persona porque si no se quedan sin poder alimentar a sus hijos me gusta mucho su posición Cecilia me gustaría que esto le preguntáramos vieron que vamos a tener un debate sobre derecho penal y género si el día 26 nosotros elegimos el día 26 porque es una actividad que forma parte de la cursada pero ustedes no están con el 3 de los parciales entonces esa semana la vamos a dedicar a actividades de extensión y dentro de las actividades de extensión nos pareció un poquito interesante reflexionar sobre derecho penal y género y estamos organizando quizás otra jornada también vinculada a temas que nos resultan de interés. Pero esto que usted acaba de decir es muy importante. ¿Qué pasa en los casos de violencia contra la mujer o violencia en la familia? ¿No hay acaso un interés, una razón de seguridad o de interés público? ¿No es acaso la violencia contra la mujer una situación que debe ser catalogada en algunos casos como de una grave afectación del tejido social? Bueno, es buena pregunta esto. Estos casos, tradicionalmente, se ha pedido la instancia de la acción. Pero yo no sé si es necesaria la instancia de la acción, como usted dice, Cecilia. A mí me parece muy interesante lo que usted acaba de decir. Bien. A ver. Vayamos entonces, si continuemos con el análisis de esto, que me parece muy importante. Estoy un poco molesto. Me voy a levantar. No les perturba. Voy a levantarme porque estoy hace mucho tiempo sentado. bien. A ver. Entonces, tenemos también el artículo 72, inciso 3, que es el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Esto es un delito incorporado en los años 90, que también se trata de un delito que solamente se puede investigar si se insta privadamente. si la parte loísta privada. Bien. Y vamos a ver cuáles son los delitos de acción privada. Los delitos de acción privada están en el artículo 73 y son las calumnias e injurias, es decir, los delitos contra el honor. La violación de secretos, salvo los artículos 154 y 157, que se trata en 154 los empleados de correo, telégrafos, que abusando de su empleo, se apoderan de una carta de un pliego, etc. Y en 157 el caso de los funcionarios públicos. La concurrencia desleal, que es la competencia desleal entre comerciantes, y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima más fuera el cónyuge. Es decir, si la víctima son los hijos, es de acción pública. Y dice la ley, asimismo, son acciones privadas las que, de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima. Esta es una modificación bastante reciente del Código Penal del año 2015, la ley 27.147. La acción por columna y injuria podrá ser ejercida solo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijo, nietos o padres sobrevivientes. En los demás casos se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes legales. Bien, dicho todo esto, dicho todo esto y antes de seguir con la suspensión de juicio a prueba que probablemente lo veamos con detenimiento la clase que viene, tenemos que decir algunas cuestiones respecto de qué diferencias, es decir, cuáles son las características de la acción penal pública, cuál es la característica de la acción penal que es la regla y no la excepción, para conocer entonces por qué en los casos de acción privada el régimen es distinto. Yo les dije recién que había habido una modificación la ley 27.147 me mantengo parado y fuera de cámara porque tanto tiempo sentado no puedo estar. Les decía que la la ley 27.147 incorpora la situación de las reformas procesales penales que dejan de lado el principio de legalidad procesal y adoptan un sistema de oportunidad reglada. A ver, vamos a explicar esto mejor estando sentados porque esto es muy importante y forma parte de la práctica. ¿Quién es el titular de la acción penal pública? en una comunidad. ¿Quién? el Estado el Estado el Estado el Estado el Estado a través de qué representante ¿Quién representa la acción penal pública en una comunidad? el Ministerio Público Fiscal bien, perfecto perfecto es el titular de la vindicta pública y esto es muy importante ¿por qué es muy importante? porque una de las finalidades principales del derecho penal ¿cuál es? ya lo decía Montesquieu ¿cuál es? la paz social la paz social está bien pero para que haya paz social hay que sacar el conflicto la resolución del conflicto de la violencia privada si nosotros mantenemos la resolución del conflicto en la violencia privada es muy probable que no podamos obtener este fin de paz social tiene que haber un árbitro un mediador por supuesto que el último árbitro el último mediador va a ser el juez pero no es lo mismo que al juez le pida justicia un particular sobre otro particular justicia penal me estoy refiriendo que lo pida el fiscal que es el representante de la comunidad en general de los intereses generales de esa comunidad debe haber en el ministerio público fiscal por eso debe regir un principio de objetividad ¿y por qué les digo todo esto? les digo todo esto porque en ese ejercicio de la acción penal pública hay distintos modelos es decir ¿cómo se ejerce la acción penal pública? existen distintos modelos ustedes seguramente han visto el modelo americano ¿cómo es el modelo americano que ustedes ven de las películas? ¿cómo ejerce la acción penal pública el fiscal americano? no quiero meter la pata pero por precedentes bien ¿ustedes han visto los jurados? bien no ¿ustedes han visto la película esta no me puedo acordar el nombre de la persona seguramente es una una persona que se ahorcó o no sé hay dudas sobre sobre qué pasó con ella en una cárcel en Estados Unidos esto fue hace poco estaba imputado de gravísimes crímenes de pederasta trata de personas tráfico sexual era una persona de mucho dinero no sé si han visto la película está está en Netflix inclusive no sé si conocen el nombre de esta persona es muy popular o era muy popular el caso ¿cómo? no ¿cómo? Jeffrey Epstein ¿quién habla? Jeffrey Epstein ¿sebastián? 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 sí bueno sí Jeffrey Epstein está bien perfecto ¿qué fue lo que pasó en el primer juicio que se hizo en Miami ¿qué actitud tuvo el fiscal ahí? tuvo un arreglo con el imputado que dejó insatisfechas a las víctimas dispuso de la acción penal pública el fiscal con un con un acuerdo que no satisfizo a las víctimas por eso luego las víctimas recurrieron a los fiscales superiores y lograron revertir esta situación los fiscales americanos tienen un amplio margen de negociación y se hacen responsables ellos frente a la comunidad de la cuestión de cómo se ejerce la acción penal eso no ocurre en nuestro país en nuestro país los fiscales no pueden disponer de ese modo de la acción no pueden prescindir de investigar porque en principio la acción penal es indisponible para el fiscal salvo algunos casos expresamente dispuestos en los códigos de procedimiento por eso la ley dice por eso la ley dice al principio del artículo 71 salvo los casos de disponibilidad la acción penal será procederá de oficio salvo y no solamente procederá de oficio sino que es indisponible para el fiscal el fiscal debe perseguir a todos los imputados es decir es indivisible la acción en principio es indisponible indivisible irretractable es decir no puede volver para atrás irrenunciable no puede dejar de perseguir esto no pasa en otros lugares donde la acción penal es disponible e inclusive disponible sin reglas no hay otra regla que la conveniencia social la utilidad social o el espíritu de justicia o cualquier otra finalidad que sea la finalidad superior de actuación por parte de esos ministerios públicos nosotros tenemos una oportunidad reglada en nuestro en nuestro país de ejercicio de la acción penal pública y por eso el código también dice que cuando el fiscal no sigue con la acción lo puede hacer la víctima hoy el código de procedimiento dice que si el fiscal el fiscal retira la acusación porque considera que no hay caso o no hay pruebas o no hay delito la víctima puede continuar y el proceso se convierte en un proceso similar al de la acción privada donde el litigio pasa a ser entre un particular y otro particular y el fiscal queda fuera del conflicto esto son es una una concepción bastante bastante novedosa pero es lo que es lo que ocurre bueno ustedes van a ver cuando estudien procesal penal cuáles son las excepciones que llevan a que cuáles son los casos de oportunidad en el ejercicio de la acción penal pública en qué casos el fiscal puede prescindir de la persecución son los casos de vagatela es decir los casos que no tienen relevancia como tantos ejemplos que se han puesto robarse un fósforo sacarle un cabello a alguien un solo cabello por supuesto que no sea a mí que tengo poco ahí sería un delito casi de lesa humanidad pero pero bueno hay situaciones que son insignificantes entonces bueno estos casos el fiscal puede prescindir puede prescindir cuando haya habido persecución es decir se puede inferir una situación de persecución penal múltiple o en casos de pena natural donde la persona ya sufrió por el delito por ejemplo un padre que tiene la desgracia de manejar y bueno por una situación de su culpa tiene un accidente grave en la ruta y sus hijos son heridos gravemente bueno acá puede ser considerada una situación de pena natural porque el padre sufre por esto también eso está expresamente previsto en los códigos de procedimiento penal no en el código penal bien ¿no fuimos un poco de tema? no, no fuimos de tema porque estos son temas que están en el programa y justamente están en la unidad 7 que está a mi cargo y también en parte en las unidades 2021 bien volvemos entonces a la suspensión de juicio a prueba que es un tema que vamos a dar más en extenso la clase que viene que la clase que viene va a ser creo que la última antes del parcial ¿no es cierto? no escucho a nadie parece que que no me quedé solo ¿no es muy bien? no, pero no sé si es lo último del parcial no no sé el parcial creo que es el 19 ¿no? sí es el 19 bien sí el lunes que viene es es 12 así que esta es la anteúltima clase que tienen conmigo vamos entonces a la clase que viene vamos a hablar de libertad condicional vamos a hablar de suspensión de juicio a prueba y vamos a hablar de libertad y de reincidencia son los tres temas que vamos a hablar son temas que ustedes tienen que conocer eso lo vamos a ver la clase que viene bueno no sé si hay alguna pregunta ahora sí contesto preguntas por chat no sé si hay 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 preguntas escucho atentamente si quieren alguien tiene alguien tiene alguien tiene alguna pregunta yo tenía una pregunta para hacer pero no relacionado con este tema a ver tenía con respecto a la tentativa inidónea es punible ¿cómo? la tentativa inidónea es punible es punible para nuestra legislación sí la tentativa de delito imposible está prevista en el artículo 44 infine del código penal y para nuestro código penal sí la tentativa de delito imposible o tentativa inidónea puede ser castigada reduciendo casi hasta el mínimo la pena o inclusive puede no castigarse esto es lo que establece el código pero es punible claro de acuerdo a la peligrosidad del autor es uno de los pocos casos donde se prevé la situación de peligrosidad ¿por qué su inquietud Sara? porque lo experimenté a ver cuénteme mi vida personal bueno después es otro tema por eso no entonces por eso le preguntaba porque quería saber entre la diferencia entre la tentativa inidónea y la otra tipo de tentativa que ahora se me olvidó inacabada porque no alcanzó a a a concluirse este el hecho o lo que hay varias situaciones la la tentativa la tentativa puede ser acabada inacabada idónea o inidónea son cuatro clasificaciones por ahí hay más pero bueno le explico como con ejemplos una persona le vacía el cargador a otra de un revólver es tentativa acabada una persona dispara contra la otra y una sola vez y puede seguir disparando pero no dispara la tentativa es inacabada la tentativa es idónea cuando recae sobre un objeto o el medio utilizado tiene eficacia para producir el daño por ejemplo tirar con un revólver con balas de plomo en cambio un revólver con balas de salva o un revólver descargado ahí no habría posibilidad esto sería una tentativa inidónea no habría posibilidad porque el medio en ese caso no puede ocasionar el daño que se quería realizar con la acción y podría ser también un caso de tentativa inidónea cuando recae sobre un objeto que no puede ser pasible de delito como por ejemplo realizar acciones de homicidio sobre un cadáver o pretender una situación sobre una persona viva sobre una persona muerta requiriendo el tipo penal que la persona esté viva ¿se entiende Sara? Sí en el caso de que el otro sujeto se avive de lo que está sucediendo y le interrumpa el curso causal entonces sería hay que ver el caso pero en principio la explicación teórica es esta ¿alguna otra pregunta? sobre mi parte bueno sobre los temas que dimos ¿está todo bien? Sí profesor muy claro bueno entonces la clase que viene vamos a tratar estos temas que son temas importantes son como ustedes se dan cuenta a veces es un poco un poco pesado porque son temas extensos muy técnicos con un lenguaje muy específico de la normativa pero bueno es justamente lo que ustedes tienen que tratar la técnica que tienen que tratar de manejar en esta materia bien había una pregunta que iba a hacer esta nena iba a hacer una pregunta hoy que se encontró ¿cómo se llama? Burgos se fue Burgos se fue que le iba a preguntar cuando es cuando leyó el texto que decía algo de que bueno que disponía el juez bueno nos estaríamos viendo sin más preguntas nos estaríamos viendo el lunes que viene cualquier duda nos conectamos por el chat del aula virtual muchas gracias listo profe muchas gracias gracias profe hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.